Hola amiguitos, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas, hola, saludos Que este sábado, ¿qué pasa este sábado? Este sábado, por la noche, en la Edad de Oro, en la calle San Jacinto número 3 de Valencia ¿Qué calle es? ¿Qué calle? En la calle San Jacinto, San Jacinto era muy buen chaval Se te ha trabado Se me da igual a trabado ¿Cómo te dais vino, cabrones? Qué buen chaval era Bueno, pues ahí estaremos los cuervos, tocando nuestras viejas canciones del año 81, 82, 63, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Hasta hoy Y un par nuevas, más una del amigo Serge, de su época de los breves, también material original de la banda Temazo, ¿eh? Os prometo que Carlos no enseñará nada más que las baquetas El tío Paco tendrá algún lapsus, pero lo hará con su habitual gracia, salero, gracejo y armonía con el universo total Sobre todo cerca de la barra del bar El tío Serge, pues qué os voy a decir Es el gran jefe cariño Es puro cariño Y yo, pues, tan tonto como siempre Pero hemos ensayado y la verdad, bien nos suena, pero divertirnos a tope Os aseguramos que os vais a reír, va a haber cerveza, va a pasar bien, salís de casa Va a haber hombres feos, mujeres guapas, o sea, de siempre Un poco más, algo de rock and roll Un grupo tocando, bueno Y nada, que brindamos por vosotros Tenéis vaso todos Yo no Y hasta el sábado a las once y media en la Edad de Oro Un abrazo muchachos y muchachas Besos Nos vemos, chao Chao Cabrones Un abrazo muchachos y 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 muchachos. Gracias.